Y ya están aquí toda la juventud y también las personas adultas bailando y gozando, disfrutando de esta hermosa fiesta aquí en la localidad de Rapata. Ahí ya con sus cervecitas, sus cajitas, refrescando, ahí está nuestra madrina bailando. ¡Salud, salud! Ahí están toda la familia. Todas las caritas de felicidad. Ahí están con su cervecita. Fiesta en honor a la Mamacha Santa Rosa de Lima. Fiesta tradicional. ¡Gracias! 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 ¡A bailar, a bailar! Ahí está mi hermanita también. Ahí está, tío Chito. La tío Alico. ¡Salud, salud! ¡Aita, la familia! 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 Vamos, tío Alejandro, a bailar, a bailar, a gozar Vamos, tío Mañucos, ahí está tío Manuelito, ¡maita! A moverse, a moverse, círculo, a circular ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!